Música Me la paso pensando en su boca y en sus lindos ojos De mi mente no puedo arrancarla desde que la vi Y hoy cantando quisiera gritarle todos mis antojos Y decirle que está muy adentro, muy dentro de mí Por las noches lo poco que duermo me sueño con ella Y mi cuerpo se está consumiendo de tanto dolor Y es que poco a poquito me quema el deseo de tenerla Y las horas se me hacen eternas pensando en su amor Se está agrandando mi herida, no soy dueño de mi vida Me ha robado el corazón Me trae bien desconcertado, tonto, loco, enamorado Y todo lleno de pasión La traigo siempre en los ojos Me encantan sus labios rojos Y hoy cantando esta canción Le digo que mi alma es bella Que es mi más hermosa estrella Y es mi más grande ilusión Música Música Por las noches lo poco que duermo me sueño Que duermo me sueño con ella Y mi cuerpo se está consumiendo de tanto dolor Y es que poco a poquito me quema el deseo de tenerla Y las horas se me hacen eternas pensando en su amor Se está agrandando mi herida Se está agrandando mi herida, no soy dueño de mi vida Me ha robado el corazón Me trae bien desconcertado, tonto, loco, enamorado Y todo lleno de pasión La traigo siempre en los ojos Me encantan sus labios rojos Y hoy cantando esta canción Le digo que mi alma es bella Que es mi más hermosa estrella Y es mi más grande ilusión Música 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 Música